La segunda parte del día de ayer, en la noche, y la lluvia que tuvimos el día de hoy, muy temprano, todavía no tenemos más que inundaciones o encharcamientos en periférico, en Boulevard Independencia, y hubo una parte donde sí hubo un volumen importante el día de ayer, que es en la ampliación senderos. Me reúno con el Consejo del Impuesto Sobrenómina para solicitarles de manera formal el cambio de algunas obras hacia el nuevo cárcamo y hacia el complemento de algunos drenajes pluviales y algunas pavimentaciones que requerimos de manera emergente a cambio de obra en lo que en estos momentos requiere el municipio de emergencia y sobre todo para la reparación de los daños de las pasadas y las presentes lluvias. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.